hola 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 mi gente bella mi gente hermosa de youtube este el día de hoy nuestro amigo jorge envió una nueva ayuda para un señor que vamos a ir ahorita a verlo y él mandó una donación de mil lempiras para que poderle ayudar a él en esta ocasión va a ser un poco diferente porque vamos a llevar algunas cositas allí miren lo que les estoy mostrando aquí yo son unos medicamentos que le compramos al señor y se los vamos a llevar porque él está necesitado bastante de medicamentos este señor sufrió un derrame de una caída que le pegó y pues le compramos primeramente medicamentos para poderle llevar a él y pues está ahorita necesitado de medicamentos y nosotros los vamos a llevar también pues ya aquí le llevamos lo que ya la comidita y bueno ahorita vamos en busca del señor el que le llevamos todas las cosas que se la comida le llevamos medicamentos y también le vamos a dejar un dinerito ahí a él para que él no se quede sin dinero porque tiene deseos de comer algo pero este es un cerrito para arriba pero vamos con muchísimo amor de parte de corje que envió esta donación vamos a ir bueno este vamos por aquí vamos a buscar a don isabel así se llama vamos a buscarlo él vive un muy altito aquí donde él vive y como vengo cargada pues pesa bastante esto vamos allá hasta la casita de él miren allá arriba y ya vamos a llegar y seguimos caminando hay otro poquito por aquí vamos hacia arriba vamos para arriba seguimos seguimos caminando y aquí vamos ya llegando aquí miramos vamos a poner estas cositas por aquí díganme cómo está cómo ha estado pero ya lo miro ya un poquito más recuperadito qué bueno es dios verdad qué bueno pues mire que aquí nosotros venimos porque le mandaron una donación nuestro amigo jorge le mandó una donación aquí y pues con nosotros con mucho amor ayudándolo de él también ajá venimos a entregársela o yo ajá y aquí le trajimos un poquito de comida ajá le trajimos unos medicamentos también ay está bueno sí y pues un dinerito extra que le voy a dejar también ahí por si usted ya necesita comprar algo ahí quédese no hay quédese siéntese siéntese ahí siéntese ahí y estese tranquilo póngase ahí su bolsón citó y pues como es que como es todo su nombre dice Isabel López Isabel López sí comí se me había olvidado un poquito verdad pero estamos pendientes de esto J Isabel López una letra bueno don Isabel usted quiere enviarle unas palabras a nuestro amigo jorge que envía esta donación quiere enviarle usted decirle algo a él buenos días hermano jorge eso es parte del agradecimiento que él siente es parte del agradecimiento verdad lo que él quiere enviarle jorge es gracias él quiere decirle gracias pero es tanto la emoción de él gracias jorge gracias ahí siente siente bueno don Isabel pues sabe que todas las cosas provienen de Dios gracias le agradezco mucho la bendición que me ha mandado bueno este jorge él está bien agradecido está bien agradecido mire ve lo que nos lo que nuestros corazones incluyen en la tierra de otro gracias jorge ya estuvo culeja soy momo y pues estamos sumamente él está sumamente agradecido jorge muchas gracias jorge por la bendición que nos mandó y dios se lo va a tripear o multiplicar o lo que sea y porque mi esposo está enfermo muchas gracias bueno mire don Isabel aquí le trajimos este es un oxigenador con multivitaminas hierro y tiene de todo eso es buenísimo para lo que usted padeció hablamos con la doctora y ella fue la que le recetó esto muy bueno este también es una inyección que usted se va a poner y ya va a ver que todo esto le va a caer muy pero muy bien porque su cerebro lo necesita ahorita y también le trajimos una comidita también eh don Isabel que le voy a hacer entrega bueno mire esta bolsa pesa una una barbaridad aquí le traigo yo esta bolsa mire con comida le trajimos un juguito le trajimos huevos y en esta bolsa pues vienen muchísimas cosas hasta frutas también viene para que usted coma bueno y pues esto es lo que le envió jorge le envió mil lempiras y el dinero y también le voy a hacer entrega de un dinero también para que usted no esté sin dinero verdad si para que tenga ahí para tomar con fresquito y que no esté sin nada miren va a tener medicamento va a tener comidita y va a tener ahí por si quiere tomar un sea algo y mandarlo a traer ahorita tienen comida bastantita acá tienen para que ustedes pues eh no pasen tanta necesidad y que bueno es dios bueno le agradecemos primeramente a dios porque el es quien da todas las bendiciones jorge muchísimas gracias y este señor pues está muy pero muy agradecido con lo que usted ha hecho eh estoy tan feliz y orgullosa de trabajar con usted jorge muchas gracias por todo y todas sus bendiciones dígale adiós don isabel bueno adiós adiós